Y en medio de la celebración en el mundo del Día de la Mujer, en el que se reclaman sus derechos menoscabados en amplias zonas del planeta, en Colombia se conocen historias y cifras que demuestran que aún estamos muy lejos de velar por esos principios. Esta es la historia, precisamente, que nos llama a la reflexión del Estado. Escuchen, ocurrió en Yumbo, en Valle del Cauca, una mujer que había denunciado ante las cámaras de televisión que su esposo la iba a matar, fue asesinada por ese hombre. Carlos Humberto Gutiérrez nos cuenta a esta hora qué más se sabe de este caso. Carlos. Juan Diego, sí señor, muy buenos días. Es un lamentable caso que ocurrió ya hace algunas horas en unas oficinas del sector de Menga, en el municipio de Yumbo. Hasta allá llegó el excompañero sentimental de la víctima, la atacó con arma blanca, le provocó dos heridas, a pesar de que fue auxiliada por sus compañeros de trabajo y llevado a un centro asistencial, la mujer falleció. La víctima hace meses había denunciado ante la fiscalía que estaba siendo objeto de una serie de amenazas, estaba siendo acosada, intimidada, asediada por parte de su expareja, incluso a sus seres queridos, a sus hijos. En las últimas horas, pues, la mujer también acudió a los medios de comunicación para visibilizar su caso. Y es así como el noticiero regional 90 Minutos de Telepacífico la escuchó, mostró y divulgó la información, la nota, el drama de esta mujer que estaba viviendo a raíz de la situación que estaba padeciendo como consecuencia del asedio de su excompañero sentimental. Ella dijo en su momento que, a pesar de la denuncia, las autoridades no hicieron nada para protegerla hasta que en las últimas horas este sujeto, plenamente identificado, plenamente denunciado, pues, la asesinó. Este es el testimonio que le entregó la mujer hace cinco meses a la periodista Lorena León del noticiero regional 90 Minutos de Telepacífico. Uno vive ya angustiadísimo, muerto del miedo, porque no hace sino amenazarnos. A mi hija no hace sino decirle que él sabe a qué hora sale, que sabe a qué hora entra. Y, de hecho, lo hemos visto esperando, poniéndonos cuidado, pues, por los lados del colegio de las niñas. Yo tengo una nieta de tres, una nieta de cuatro y una nieta de dos años. Y mis hijos, hoy por lo menos no pude mandar a la niña al colegio, porque está uno con una tensión y con unos nervios de que ese señor está suelto y de que él quiere hacernos daño. En lo corrido del año, más bien en el mes de enero de este año, doce mujeres en todo el Valle del Cauca han sido asesinadas. Cuatro de estos casos han sido catalogados como feminicidios. La mayoría de las víctimas están denunciando que la ruta de atención no está funcionando, a pesar de que interpongan las denuncias correspondientes a las autoridades. Aseguran que se sienten solas, que no hay medidas de protección. Pero bien, para contrarrestar esta situación, la policía del departamento Valle, hoy aquí en la vía que comunica a Cali con el vecino municipio de Palmira, las mujeres policías están deteniendo los vehículos en el que se desplazan precisamente mujeres y las están invitando a denunciar, a que hagan las denuncias correspondientes si son víctimas de violencia de género. Las cifras en el Valle del Cauca son preocupantes. Diariamente, de acuerdo con el reporte de las autoridades, 10 mujeres diariamente en todo el departamento están denunciando que están siendo víctimas de algún tipo de violencia de género. Por eso la atención por parte de las autoridades y este tipo de iniciativas para socializar las denuncias. Pero aquí lo que se está pidiendo es que la ruta de atención se cumplan, que les pongan cuidado y que les brinden las protecciones correspondientes.